Que caro estoy pagando por quererte así Porque te entregué todo si no eras de mi La culpa ha sido mía por darte mi vida Por no guardarme nada, por sentirte mía No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás Porque me dejas llorando si todo te he dado Bien sabes que más no te puedo dar No me digas que ya te vas ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré si cuando está cerca de mí Tiemblo de miedo, no sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Que me gusta es que hace tiempo he esperado este momento De acercarme y confesarte Que amarte fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo Sácame de este infierno por favor Tú eres mucha chica No estás pensando en él Eres apenas una niña Ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Pero si te quiero de verdad Porque me duele estar solo Aunque si es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Me gustas por coqueta y altanera Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesta Y por tu bella forma de menearte Me gusta ver como te vuela el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el viento Dándome valor para acompañarte Me gustas por coqueta y altanera Me gustas por coqueta Cuando guiñen los ojos Haces que pierda la cabeza Y me falta tanto Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tu me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que te quiero Y así Hacerte feliz Que te des cuenta Que eres parte indispensable De mi vida Que eres todo para mi Que estar junto a ti Es el momento que he esperado Tanto tiempo Deciste que Mi vida sin ti Era muy gris Que no habrá nadie Que hoy que estés conmigo No empiezo a vivir Que soy muy feliz Por sentirme dueño de tu aliento Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplio de mi vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría Tanta llamar es para decirte Que tus noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no caerá en las horas Que me haces falta para seguir vivo No hay amar es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo